Hoy sometemos a la aprobación del Pleno la estrategia para fortalecer la cultura de transparencia y apertura de la Diputación de Valencia y este plan estratégico se ha concebido como un proceso abierto, sometido a la opinión y participación pública y en constante evolución y crecimiento. Nos enorgullece decir que el debate público ha enriquecido y mejorado sustancialmente la propuesta inicial, de hecho ha habido más de 190 impactos y más de las 50 propuestas iniciales que nosotros llevábamos en el proyecto que llevábamos en origen desde el servicio han sido modificadas. Este no es un plan al uso, es un plan que es de mandato, que es para los tres años que nos quedan por delante. Es un plan que habla de participación, transparencia y rendición de cuentas, pero que también ha sido construido con participación, con este proceso de este último mes, con transparencia, porque hemos dado cuentas de todo lo que se ha hecho y siempre ha sido público y con rendición de cuentas porque siempre se ha explicado por qué unas modificaciones entraban y por qué otras no y también haremos un acto esta tarde al que les invito en el que explicaremos todo este proceso. Y también es diferente, por desgracia, porque está hecho por los funcionarios, que es algo que no sucede siempre, lo han hecho los funcionarios de la casa, no se ha externalizado y creo que es un buen momento para poner en valor el trabajo del funcionariado, el trabajo de la casa. En especial quiero agradecer al servicio que lleva trabajando con nosotros desde noviembre, si no recuerdo mal, y en especial a las personas que encabezan ese servicio, que son Ricardo Martínez y Firmin Cerezo. Hablando de agradecer, también queremos agradecer a todas las personas y colectivos que han formado parte de esta elaboración del plan estratégico y que lo han enriquecido y mejorado, como decía antes, con sus aportaciones. Y ese es nuestro reto, generar un cambio de paradigma cultural democrático, abrir las instituciones y las políticas públicas a la participación ciudadana. La transparencia y la rendición de cuentas de la gestión son algo más que una web y exigen armar una estructura sólida desde las personas, para las personas y junto con las personas. Por eso les pido hoy que voten sí a este plan estratégico, porque no es el plan del diputado, no es el plan de la diputación, tampoco es el plan del servicio, tras el proceso participativo es el plan de todos y de todas. En cualquier caso, una vez lo hayamos aprobado, aprobar esta estrategia no es en ningún caso nuestra meta. Comenzará un camino en el que lo ejecutaremos y queremos recorrerlo con ilusión y con empeño, y junto a todos y a todas, con el convencimiento de que solo con una buena administración pueda haber un buen gobierno. Muchas gracias.